Bueno, vamos como el otro día, sin presión y me lo pasé en grande Claro que ese día hice más entrenamiento, por llamarlo de alguna forma ¡No! Hice lo mismo, lo meto en la cuarta, me acuerdo Yo no sé, fue él por dentro de primera, luego ya veremos ¡Madre mía! ¡Dura magia! ¡Madre mía! Me encanta, siempre en Dirtobas soy el número súper malo, me quita cualquier tipo de presión Me he ido a largo porque he visto que el de dentro se quería tirar por dentro, me ha dado miedo ¡Uy, ay, madre mía! Estoy mirando a los posibles accidentes delante Porque corregir con este cacharro no es, desde luego, lo más cómodo del mundo ¡Sin accidentes, eh! ¡Toma! ¡Toma, se van a descendir! ¡Sin accidentes! Aquí no hay amarillas, ¿eh? No podemos estampar todos que no hay amarillas Creo que sea una carrera tan divertida como la de otro día, ¿eh? Eso fue la hostia ¡Bueno! ¡Bueno! Este coche es duro Es duro, pero claro, hay que llevarlo por el sitio Este coche no se rompe tan fácil No se ha mariconado de golpe Pero estoy poniendo la coche demasiado de lado En la entrada de la curva Creo que no debería girarlo tanto Ay, me parece que es mejor La carrera muy corta, ¿eh? La toda día para más Car outside, clear Car outside, outside is clear ¡Ah! Car outside, clear outside if you want it Outside Joder En serio número 8, me vas a joder la vida ahora En serio número 8 Clear Cago en la puta Para que uso el, 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 el Farzhyper este O el Winsley, el pollas Este no Farzhyper Total, si en dos vueltas está ahí destrozado Ojo 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 No No voy a comer el burro de dentro Una de estas, ¿eh? Oh, ese tipo es fatal Cago en la puta No Total la salida de la curva Vale, ahí sí que veo que no Por fuera nada, ¿eh? Voy a volver ahí por dentro A ver si me puedo acercar al 9 Mira, el burro casi lo cierre Vamos a ver que andamos Es ya personal, ¿eh? Pasarle a este hombre Cojones, ¡por fin! Joder, lo que me ha costado Lo que me ha costado pasarle A ver si podía por el 8 Ojo, por dentro se, se va jodidamente mal ahora, ¿eh? Se va rápido, pero es jodidísimo De mantenerlo ahí más o menos recto ¡Buah! Lo voy a acabar perdiendo a este paso Y tampoco me estoy acercando al 8, realmente Primero esas giliboyas No confío que delante hay una hostia en sus 3, ¿eh? Me gusta que esta serie es la variedad de trazadas que permite Ah, que va, no me está sirviendo de nada esto, ¿eh? No me está sirviendo absolutamente de nada Lo estoy jugando demasiado para no conseguir nada Porque No es que vea que tenga opciones de pillarles Estoy yendo igual que él Las opciones tengo de que delante se líe Por eso me lo creo mucho más Aquí con el 8 No tengo nada que hacer Mira, ha salido mal el 8 ahora Hizo varios, varios fallos de esos Voy a hacerlo perfecto Ahí, buena esta Buena curva Muy buena curva ¡Ay, ay, no! ¡Uh! Lo han evitado, en serio Uy, se ha expresado baja, ¿eh? ¡Uh! Tenía pinta de que Algún puesto gratis me iba a llevar Por eso Vaya Ahora sí que no veo nada Ahora, es como si yo tuviera coche delante Maravilloso Vaya, ya no voy a ir por dentro, ¿eh? Porque al final voy a acabar trompeando No puedo pillarle Así que mira Me veo donde estoy Está claro que esto no va a cambiar ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡Dos pu... ¡Sexto! 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 ¡En serio! ¡En serio! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha golpeado un solo? ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte! ¡Y! ¡Hala! Y luego Ha intentado entrar ¡Y! ¡Tororo! ¿Y quién pasa por ahí? No se ve Pero he pasado yo ¡Madre mía! Y es que no han llegado a meta ¡Hala! 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 ¡Hala!